Como lo mencionábamos al inicio del programa, queremos que embellezcas tu casa y oficina con pisos de madera. Y nos da muchísimo gusto estar el día de hoy con nuestros amigos de Terra. Estoy con Cristina, Cristina es aquí la encargada. Y Cristina, pues bien contenta de que estés hoy en Casa Sin Más y que la gente conozca a Kiss Terra. ¿Cómo estás? Mira, Terra es un negocio donde nos enfocamos a la venta de piso laminado, piso de ingeniería, abarcamos los sólidos, el deck para exterior, contamos también con persianas, pisos vinílicos, muebles. Ahora sí que tenemos una gama completa de productos que ofrecerle al cliente. Así es, si lo que andas buscando son pisos de madera, híjole, aquí vas a encontrar seguramente exactamente el que tú necesitas. Y si no sabes mucho de pisos, hoy en Casa Sin Más vamos precisamente, Cristina, a hablarles de qué son los pisos laminados, por decir, o cuáles son los de ingeniería, porque a veces desconocemos cuáles son sus cualidades y cuáles son los que más nos convienen. Pero aquí en Terra, tú los puedes asesorar. Así es, les podemos dar nuestra mejor opinión y nuestra experiencia. Así es. El piso de ingeniería lo manejamos mucho aquí en la localidad, más que el sólido debido a las condiciones del clima que predominan aquí en la ciudad. En cuanto a los decks, nos lo piden mucho para las casas que están en la playa, ahorita también los hemos estado poniendo en fachadas. Entonces los invitamos a que nos visiten, estamos en Prolongación Tampico 203, local 1, para mayor ubicación frente a Anza. Así es. Aquí está esta plaza maravillosa, se llama Plaza Santa Elena. Véngase a dar una vuelta a que no conocía ese maravilloso lugar. Y estamos pues bien cerquita de lo que es la Avenida Hidalgo, ¿verdad? Muy cerca está esta Plaza Santa Elena. Y aquí, Terra, ya mucha gente ubica tu nombre, Terra, pisos de madera. Y para los que no, pues los invitamos a que vengan, ¿no? ¿Qué horario tienes en tu tienda? Mira, estamos de lunes a viernes de 10 a 2, en la tarde de 4 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Y como tú dices, bueno, tenemos ya 10 años aquí en la ciudad. Mucha gente ya nos ubica, nos conoce y bueno, estamos para servirles cuando gusten visitarnos. Así es, porque buscamos, bueno, empresas que tienen ya mucha experiencia en lo que es la decoración con pisos de madera. Y pues es una empresa de aquí, de la zona y que no le va a quedar mal que el compromiso del servicio aquí está. Porque precisamente son de aquí y eso nos respalda, ¿no? Es una garantía muy grande. Sí, así es. Además, este, hacemos efectivas nuestras garantías en tanto en instalación como en nuestros pisos. Este, está plenamente comprobado. Así es. Por eso, si la gente anda buscando pisos de madera, ¿a dónde tiene que ir? A Terra, pisos de madera. Recuerden, estamos en Plaza Santa Elena, prolongación Tampico, 203, local 1. Aquí los esperamos. Aquí estamos. Ahora sí que si nos ven en sábado, pues véngase con su familia. La verdad es que se va a pasar una tarde muy agradable. Tenemos locales de nieves, de salón de eventos y bueno, ya no le voy a decir más porque me van a cobrar los goles. Pero la verdad es que es un lugar que usted tiene que venir a conocer con toda la familia y visitar Terra, sobre todo. Porque aquí va a encontrar la extensa variedad de pisos que hay de madera, ¿verdad? ¿Estamos invitando al público en general? Sí, así es. Los invitamos a que nos visiten. ¿Aceptos? Sí, perdón. Hacemos presupuesto sin ningún compromiso. Acudimos al domicilio y no hay ningún compromiso de compra. Simplemente es darle el servicio al cliente con el fin de que compare nuestros productos y precios. Eso es lo importante. Y bueno, ya una vez que nosotros sabemos qué es el piso que queremos y que necesitamos y al que nuestro bolsillo se ajusta, ¿cuánto tiempo tardas en instalar un piso? Mira, nuestro instalador, tenemos personal capacitado aproximadamente hace 30, 35 metros cuadrados en una jornada. Entonces, te estamos hablando de que en lo que tú haces, hacemos el trato, se pide tu material. En la misma semana, en el transcurso, queda tu piso. Así es. Para que empiecen este año nuevo, pues, estrenando piso, hay que prepararnos nuestra casa para recibir a las amistades, a los emprendedores de negocios, pongan pisos laminados. La verdad es que la colocación es muy noble, es muy rápida y ya hablaremos en otra ocasión de cómo se instala un piso. Si nos invitas, nos gustaría saber cómo se instala un piso laminado y cuánto tiempo se lleva, ¿te parece? Claro que sí, estamos a las órdenes, cuando gusten regresar. Ahora, pero si usted quiere que vayamos a su casa a instalarle el piso y a grabarlo, porque puede salir en la televisión, venga Terra y Terra nos va a decir cuándo tenemos que ir a su casa para ver cómo instalan el piso y que aproveche la promoción, porque a la gente que llame ahora le vas a dar una muy buena promoción. Así es, la gente que nos llame a raíz de este programa va a obtener un 10% de descuento en nuestros pisos de ingeniería. Ah, muy bien. ¿Y tenemos alguna otra promoción? Sí, te menciono, tenemos ahorita una promoción de piso laminado de nuestra marca Terza en $139.90 el metro cuadrado. Ya ves, si compra usted el piso laminado Terza a $139 pesos el metro cuadrado, cuando usted lo vaya a instalar, nos invitas, Cristina, y si el cliente quiere, vamos a grabarle para la televisión el antes, porque estos pisos se pueden poner en cualquier tipo de piso que ya tengamos en casa, ¿no? Así es, únicamente requerimos que el piso esté completamente nivelado, puede ser en firme o puede ser en vitro piso, cualquier, nada más, únicamente que esté nivelado. Cemento también. Así es. Ya ves, si usted no ha puesto el piso, ponga laminado. Y si ya tiene piso cerámico, no importa, lo ponemos de volada con nuestros amigos de... Terra. Nos volvemos a invitar, el teléfono es muy importante. El teléfono es 217-1051 y el celular es 833-100-0945 y estamos a sus órdenes. Y bueno, si usted no conoce bien el tipo de pisos que hay en madera, hemos preparado esta cápsula, Cristin, para que la gente sepa un poquito más y bueno, la fuente, pues Terra, definitivamente los expertos en pisos laminados. Vamos a hacer esta cápsula y nosotros continuamos con el programa, no le cambies, esto es Casas y Más. Muchas gracias, Cristin. Al contrario, gracias a ti. Continuamos. Hoy, en Casas y Más, te hablaremos acerca de los pisos laminados y pisos de madera. Elige pisos laminados europeos, son de la más alta calidad y sus beneficios son amplios. Logran un aspecto cálido y dan una apariencia de madera natural al estar compuestos por un aglomerado de madera de alta densidad. El piso laminado europeo es fabricado principalmente en Alemania. Las bondades del piso laminado europeo son resistente y de fácil mantenimiento. A pesar de la luz, conservan su brillo con el paso del tiempo. El mismo piso se puede instalar y reinstalar de un espacio a otro. Resisten una gran medida a las quemaduras de cigarro, elaborada con materias primas naturales y renovables. Inmune a las manchas, suciedad y bacterias. Los pisos de madera. La madera es un recurso decorativo que lleva a cualquier ambiente el esplendor de la naturaleza, con distintos acabados y matices. Nuestras duelas de madera te permiten crear el estilo decorativo que desees. Los tradicionales pisos de madera todavía siguen siendo los preferidos a la hora de la construcción o de la remodelación de una vivienda. Y también puedes encontrarlos con terra. Los beneficios son menor costo de instalación, no requieren gastar en cama de tripline, pueden instalarse directamente al piso, puede ir clavada, pegada o flotada. Fácil mantenimiento, no requieren barnizarse ni lijarse. La mejor garantía en el mercado de 5 a 10 años dependiendo del producto. Se deben considerar varios factores a la hora de elegir un piso de madera. Las áreas de la casa en que se va a colocar el piso, la cantidad de tráfico que recibirá esa área, la calidad de piso sobre el que se colocará la madera, los colores y las terminaciones. Cualquiera que sea la elección, nunca dude en pedir la ayuda de un profesional como nuestros amigos de Terra, que están para servirte y ayudarte para elegir el piso que mejor le convenga y se adapte a sus necesidades. Terra, pisos de madera. Estamos ubicados en Aguadulce, en la colonia petrolera Tampico, Tamaulipas. Teléfono 226 9062. Para Casas y Más, informó Nubia Sailor. Tamaulipas.